Ya estamos, ha estado aquí entretenidísima. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, María, y buenas tardes, televidentes de Interalmería Televisión. Vamos a ver, esta tarde vamos a hablar de un tema que, como toca tema bebé, es muy sensible, y a todos, con los bebés y con los abuelitos, siempre nos toca la sensibilidad, pero son temas que tenemos que tocar. Y vamos a hablar de la tortícolis congénita, que es algo de lo que yo no tenía ni idea que existía. No es que yo sea el oráculo de Delfos, pero no sabía que esto era un problema tan acuciante y que era tan normal. Bueno, es una alteración que se da en muchos bebés, niños que nacen con ese problema, que es un problema postural, posiblemente producido por una mala postura mantenida en el claustro materno durante el embarazo, y que se manifiesta en cuanto. Normalmente son los pediatras en las primeras revisiones que hacen a los bebés cuando detectan el problema y prescriben la fisioterapia para solucionarlo, porque antes que no se tenía atención a este tipo de problemas, pues al final los críos ya mayores terminaban teniéndose que intervenir quirúrgicamente porque se quedaban con la cabeza torcida hacia un lado, y con la cara deformada, porque eso supone también que un pómulo sobresale más que el otro, un ojo es un poco distinto al otro, en fin, que se produce una asimetría entre la hemicara izquierda y la hemicara derecha. Ajá. Entonces, me imagino que, como bien dices, los pediatras lo suelen detectar. ¿Y cómo se detecta y a qué edad se puede detectar? Porque esto es cuestión de cuando nacen, ¿no? Sí, sí, sí. Los pediatras lo detectan inmediatamente, o sea, en cuanto hacen el reconocimiento a los niños recién nacidos. Si es una cosa muy leve, pues a lo mejor esperan dos semanas o tres semanas a ver si se soluciona el problema por sí mismo, y si no, en la siguiente revisión, pues suelen prescribirle la fisioterapia, y es el fisioterapeuta el que soluciona el problema, pues con ejercicios, con masaje, con estiramientos, aconsejando a la madre o a los padres de la postura correcta en la que debe colocar al nene, y luego a los tres meses, que es cuando los bebés ya tienen que mantener el tono muscular de la cabeza derecha, para esa edad ya tienen que tener solucionado el problema de la tortícolis congénitas, que no es otra cosa que la retracción del músculo este famoso que todo el mundo conoce, que se llama esternocleidomastoides. Sí, el difícil. Exactamente. Entonces, es ese músculo el que está retraído y el que hace que la cabeza se incline hacia un lado o hacia el otro. ¿Esto les duele a los niños? ¿Suelen llorar por la tortícolis o no? Bueno, suelen llorar al principio, cuando se empieza a corregir... No, no, digo, para que los padres se den cuenta de que les pasa algo, ¿lo manifiestan con llanto o no? No, porque normalmente ellos están cómodos en esa postura, con la cabeza torcida, y entonces, como no hacen el movimiento en todo su recorrido, pues no tienen problema de dolor ni de... Vamos, que se han acostumbrado. Exactamente. Entonces, lo que sí es importante es que a partir de los tres meses, por ejemplo, pues que los padres pongan al crío boca abajo, que es otro problema que muchos padres le tienen miedo, no sé por qué, y que si a los niños no se les pone boca abajo, pues terminan faltándole musculatura en la parte alta de la espalda y del cuello, y entonces se atrasa su evolución. O sea que la evolución normal es que a los tres meses mantengan el cuello, a los cuatro meses que puedan voltearse, a los seis meses que puedan mantenerse sentados, ¿no? Entonces, si no se atienden este tipo de indicaciones, pues se atrasa el desarrollo del niño. Pero, ¿te refieres a que lo pongan boca abajo para dormir o que lo pongan boca abajo estando con él? No, no, cuando son pequeñitos, durante el día, cuando están vigilando y tal, luego ya, de mayorcitos, cuando ya tienen fuerza suficiente en el cuello, pues incluso para dormir. Ya de seis meses, ocho meses, nueve meses, no tienen ningún problema, porque al tener fuerza en el cuello, pues ellos levantan la cabeza y se giran a un lado o se giran hacia otro. Pues ya sabemos que la tortícolis congénita tiene solución, es decir, lo podéis tratar en fisioterapia de Almería. Además, estáis acostumbradísimos a tratar bebés. Cualquier fisioterapeuta que se dedique a tratar niños controla perfectamente la técnica que hay que utilizar para ello. Y no tiene ningún peligro ni nada, es porque la gente se quede tranquila. En absoluto. En absoluto. Esto es una de las cosas que, hablando de niños, puede suceder, pero hay otra, que lo estábamos comentando antes durante la publicidad, que es el cólico del lactante. Sí. ¿Nos puedes explicar qué es el cólico del lactante y cómo podemos solucionarlo con un fisioterapeuta? Bueno, el cólico del lactante es los bebés, hay veces que tienen alteraciones en la digestión, después de tomar su biberón o su alimentación, y pues hay veces que se retuercen, que no paran de llorar, están nerviosos, y suelen ser por molestias intestinales, que antiguamente se decía, no, es que el niño tiene gases y tal, y yo recuerdo que le ponían una bolita de lana en la frente o algo así para solucionarlo, y ahora como se soluciona es con un masaje muy específico, que está estudiado para resolver este problema, con ejercicios de flexibilización y movilización del abdominal, lumbar y de los miembros inferiores, y bueno, y con los consejos que el fisioterapeuta debe dar a la madre de cómo hacerlo cuando ocurre esta circunstancia. Ya, ya, ya. Teníamos una pregunta, que esta nos la han enviado por correo electrónico, sobre lesiones posturales, es decir, lo que nos puede pasar si nos sentamos mal delante de un ordenador o en nuestro trabajo habitual, que es muy sedentario, ya lo sabemos, que tenemos que hacer ejercicio, levantarnos, pero hay, aquí podemos llegar a lesiones por no sentarnos bien. Sí, bueno, sobre todo con el tema hoy en día de los ordenadores, y sobre todo de aquellos trabajos que, hay personas que se tienen muchas horas sentadas en malas posturas, pues terminan produciendo contracturas musculares en la espalda y en el cuello, en los hombros, que son muy molestas y muy dolorosas, ¿no? Entonces, lo ideal es tener un asiento que sea ergonómico, o sea, que sea cómodo, que sea correcto, que la espalda esté vertical, esté derecha, que el teclado esté a la altura de los codos, o sea, que no haya que estar con los brazos estirados o en vilo, y que el monitor esté enfrente de la cara, o sea, que no haya que estar con la cabeza girada, y mantener, o sea, no mantener esa postura durante mucho largo, durante mucho tiempo, o sea, que cada media hora levantarse del asiento, darse una vuelta, estirarse un poco, y volverse a sentar en la posición correcta, que es con la espalda vertical, recta. Y eso en cuanto a la gente que maneja muchas horas de ordenador, pero también la persona que conduce, por ejemplo, durante muchísimas horas, pues también debería, cada 200 kilómetros, parar el coche o el camión, lo que sea, y salirse, aunque sea para darle una vuelta al coche y volverse a meter dentro, ¿no? Pero eso ya hace que muevas todas tus articulaciones, y que te despejes y que la sangre te circule de otra manera, que si tratas de hacerte 500 o 600 kilómetros de un tirón, ¿no? Que luego paras el coche y estás hecho un bloque, no pueden ni salir, ¿no? Y de ahí vienen, de estas malas posturas que solemos tener, vienen las consecuencias de aquellas lluvias, estos lodos, ¿no? Sí, normalmente suele ser... El dolor. Dolor debido a contracturas musculares, que ya pueden ser más o menos intensas, cuanto más intensas, lógicamente, más difíciles de solucionar, pero que son fáciles de evitar, eso, teniendo un poco de atención con la postura, ¿no? Los niños en el colegio, por ejemplo, eso de sentarse apoyado sobre un pie, sobre una pierna torcida, pues también se le debe desaconsejar, ¿no? Y... bueno, básicamente eso. Y que tratamientos de... contra el dolor, ¿qué tratamientos hacéis en fisioterapia de Almería? Bueno, nosotros, aunque somos los fisioterapeutas más antiguos de Almería, también somos... estamos a la última en cuanto a tecnología. Podríamos decir que usamos tecnología punta, de hecho... Pero bueno, es que la experiencia no está reñida con la tecnología. Sí, bueno, de hecho, en alguno de los programas anteriores os hemos informado de las técnicas que nosotros utilizamos con la neurorretroalimentación, o bien electromiográfica o bien electroencefalográfica. Usamos las dos tecnologías para distintas patologías, tanto del ámbito psicológico como del ámbito funcional y... de la musculatura y articular. Sí. Y, bueno, además de utilizar este tipo de tecnología, pues utilizamos electroterapia, magnetoterapia... Y me imagino que las manos también, claro. Sí, corrientes interferenciales. Entonces, masaje... Masaje... Nosotros, en nuestro centro, solamente damos masaje terapéutico, ¿no? Hay veces que alguna persona nos dice, bueno, ¿y ustedes por qué no dan masajes con crema? ¿Por qué ustedes no dan masajes con aceite? ¿Por qué? Porque no es un centro de belleza, ¿no? Exactamente. Ya ha estado aquí Alejandra para eso. Exactamente. Nosotros somos... O sea, nuestras clínicas son clínicas para pacientes, no son clínicas para clientes. O sea, nosotros, las personas que no les pasa nada, no son clientes nuestros, no... Claro, no tienen que ir. Exactamente. Entonces, los masajes que nosotros aplicamos es una técnica más como... Pero siempre, desde el punto de vista terapéutico. O sea, que... No solemos dedicarnos a los masajes relajantes ni otro tipo de masajes, ¿no? Como mucho usamos talco para deslizar las manos y la técnica básica es la... Sí, bueno, una... La buena aplicación de las manos en el masaje. Un centro de fisioterapia en condiciones. Fisioterapia de Almería, ya sabéis dónde está. En Juan Lirón, la 9. Y en El Ejido está también, ¿no? En la calle Puerto Rico, número 44. En Puerto Rico, 44, en El Ejido. Bueno, Francisco, es nuestro último programa de 2018, del año. Nos veremos el día 7 de enero. Perfecto. Os deseo a todo el equipo de fisioterapia que paséis unas fiestas estupendas y que tengáis una entrada de año espectacular. A ti también y a todos tus seguidores y televidentes, por supuesto. Que son los vuestros. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir. No sin antes deciros que en Audica Centros Auditivos hemos creado una campaña para que pueda aprovechar mejor los momentos felices con un regalo especial. Un televisor LED. Ahora va a ser posible ver sus programas de televisión favoritos confortablemente y sin esfuerzo, con una calidad de sonido extraordinaria, puesto que los nuevos audífonos Audica permiten oír directamente el sonido de la televisión sin ruidos ni interferencias. Audica está en Avenida Federico García Lorca, número 54, teléfono 950-26-1293 o el teléfono general de Audica, Audica España, 931-4033 y ahí os podrán informar de qué centro Audica tenéis más cerca. Dicho esto, nos despedimos. Ha sido un año maravilloso. Hemos sido muy felices en Interalmería Televisión con todos mis compañeros. Os doy las gracias a todos los que participáis en la producción de este programa por vuestra amabilidad y comprensión, sobre todo cuando una servidora mete la pata. Y bueno, pues que seáis superfelices, que os toque a todos la lotería. A todos. Y a ustedes, qué decirles. Muchísimas gracias por estar ahí y por participar todas las tardes de este programa y hacernos líderes de audiencia en nuestra franja horaria. Gracias por todo y nos vemos el 7 de enero a las 5 de la tarde. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Gracias por ver el video.